Ayer comentamos acerca de un general que había sido, que había desaparecido, se suponía que había sido secuestrado y efectivamente el militar fue reportado como secuestrado cuando iba a ver a su familia. El reporte se originó en Tepexco, Puebla. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que fue liberado en el Estado de México el general que el viernes había sido reportado como secuestrado en Puebla. Fuentes federales confirmaron que el general brigadier fue liberado en el poblado de Tlalama, en el municipio de San Miguel Atlautla, Estado de México, y que se encuentra bien, pero lo golpearon en las imágenes, aparece con un ojo totalmente inflamado y eso debe haber sido por un golpe. Pero se encuentra bien, está bien. Afortunadamente, sí. Ahora está con autoridades ministeriales de Puebla. Aunque las indagatorias fueron iniciadas por la Fiscalía Estatal, al tratarse de un funcionario federal, el caso lo llevará la Fiscalía General de la República. Según los primeros informes, la tarde del sábado, luego de que el general brigadier salió del colegio militar en su automóvil con dirección a Izúcar de Matamoros para visitar a su familia, fue plagiado. La esposa del general pidió ayuda a las autoridades de Puebla luego de perder contacto con su marido en las inmediaciones de Tepexco. Pero afortunadamente apareció bien y pronto. ¿Qué les dije? Esto estaba grave, pero lo iban a encontrar prontísimo. Claro. Acuérdate que cuando se hay una voluntad política de resolver algo, se resuelve. Y rápido. Además. Solo que seas militar te salvas entonces. O influyente, muy influyente. O conocido. O una estrella de cine, una cosa así. Entonces sí te rescatan. Porque esto plantea dos escenarios graves y para mí muy espantosos. Uno, primero están secuestrando a quien sea. Nada más con que destaque tantito te secuestran. Y segundo, como tú dices, si no eres importante, nadie va a hacer nada por ti. Así es. A menos de que te vuelvas importante. Precisamente por la fama que te da el secuestro. Entonces sí se moviliza todo el aparato del gobierno y te localizan o localizan tu cadáver. Liliana. Y ahora seguimos viendo que hay personas de primera y de segunda categoría. Bueno, en este caso el hombre tiene un rango importante y pues por eso se movieron las fuerzas. Pero también hay que saber si hubo rescate, si fue algo que fue casual. O sea, de que hayan visto que tal vez traía un automóvil que representaba algún lujo o que les interesaba. O si fue algo premeditado que ya iba este secuestro enfocado especialmente para él. Si se pagó el rescate, si lo liberaron. O sea, hay detallitos que hay que estudiar y sobre todo en esa zona de Puebla que da miedo. La verdad es que ahí nadie se salva. Es una zona cruzar por Puebla cuando vas hacia Veracruz o algún otro sitio. Da pavor. Seas quien seas también. Es que el problema es que ya no te secuestran por dinero, Liliana. No es el coche. A ver si la columna de Héctor de Maulión hoy hace un recuento de cómo los secuestros por 3 mil pesos cuestan una vida. Gente que escogen al azar, nada más porque van pasando y les parece que la oportunidad está ahí. Y se los llevan y piden a las familias de 6 mil a 3 mil pesos. ¿Quién no los paga? Y según esto, este grupo de Observatorio Nacional o algo así, ese Observatorio Ciudadano, ese tipo de secuestros casuales o que no tienen una planeación por un grupo, se multiplican día a día y dice y señalan que muchos de ellos ni siquiera son reportados porque desgraciadamente ya perdiste el tiempo en lo que te trajeron dando vueltas en el coche o te trajeron de banco en banco, en fin, todo eso ya te tuvieron ahí 8 o 9 horas. ¿Y después te vas a sentar 9 horas a levantar una denuncia para que se quede ahí la denuncia y nunca se haga la investigación correspondiente? Esa es la situación que estamos viviendo. Que es muy delicada porque el secuestro afecta a todos. Miren, aquí me están pasando el Universal, pone a Héctor de Maulión y es muy interesante siempre o casi siempre sus reseñas de lo que hable. Porque además habla de la ciudad, a mí me gusta mucho cuando habla de la ciudad y de los edificios y de las calles y de las plazas. Muy interesante siempre su plática de Héctor de Maulión. Les voy a comentar un poco de su columna del día de hoy. Sí, es la de... No dice, pero yo creo que sí es la del día de hoy en el Universal, Héctor de Maulión. Carlos, un niño de 13 años, había desaparecido al salir de la secundaria número 6. Sus familiares recibieron una llamada en la que se les informó que Carlos estaba secuestrado. Los plagiarios pidieron 6 mil pesos de rescate. La familia solo pudo reunir tres. El niño no volvió. Después investigaron, vieron las cámaras de vigilancia y vieron que había salido con una compañerita que le pidió que lo acompañara a su casa. El padrastro de ella lo secuestró. En 2018, en Ixtapalapa, una fuerte ola de secuestros. Al menos seis casos en que la PGR detectó el mismo modus operandi, así dicen, que es el mismo modo de operar. Una adulta mayor que salió para meter el coche a su estacionamiento ya no volvió a su casa. Un hombre que salió una noche a mover su auto porque no quería quedar atrapado por el tianguis que se ponía ahí, tampoco regresó. En todos los casos, las víctimas eran secuestradas en sus propios vehículos. En todos los casos, los secuestradores se comunicaban a las familias para exigirles cierta cantidad y aceptar luego el dinero que les ofrecieran. Prácticamente lo que las víctimas tuvieran a la mano. Los cautiverios duraban unas horas. La banda recorría Ixtapalapa de noche buscando gente al azar. No se fijaban en qué auto, no se fijaban en la casa, solamente el azar. No realizaban secuestros de alto impacto ni estudiaban a sus víctimas. Además, los familiares debían arrojar el dinero dentro de una bolsa desde un puente en los Reyes La Paz. Si la gente no tenía para el rescate a las víctimas, simplemente las asesinaban. Todos estos secuestros que están reportando, que hace un recuento aquí Héctor de Maulión, son secuestros de 3 mil pesos en su mayoría, en promedio. Y si no se pagaban 3 mil pesos por víctima, eran asesinados. Y las personas que eran retenidas eran escogidas al azar.